Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción son hoy un premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Los he prohibido preguntar muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé Estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más Volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí Los he prohibido recordar muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Y vamos a bailar tú y yo Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar